El presidente de Argentina, Mauricio Macri, llamó a Reino Unido para solucionar amigablemente sus diferencias por las Islas Malvinas en su primer mensaje como jefe de Estado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Macri afirmó que es un honor estar por primera vez como presidente de la República Argentina ante la Asamblea General, en la apertura de su discurso en el que destacó que el mundo vive una época de grandes transformaciones globales, cambios y nuevas oportunidades. Vestido con un traje oscuro y corbata roja, el mandatario argentino exhortó también a las autoridades británicas a examinar las decenas de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que instan a dialogar por esa cuestión. Macri agregó ante los jefes de Estado y gobierno presentes en la 71ª sesión de la Asamblea General de la ONU, en la sede del organismo Nueva York, que confíen en que será posible activar un mecanismo para solucionar definitivamente ese diferendo.